La comida integral y sin procesar nos puede ayudar a quemar hasta 300 calorías al día. Cuando comemos alimentos que no han sido tratados, el cuerpo se encuentra obligado a trabajar más para descomponerlos y elimina más calorías y almacena poca grasa. Estos son algunos alimentos que te pueden ayudar. Salmón contiene omega 3 que ayuda a favorecer el anabolismo muscular, lo que ayuda a quemar grasa y ganar músculo. También puede ayudar a reducir niveles de cortisol y con ello el almacenamiento de grasa. El salmón es rico en ácidos grasos saludables. Imágenes Google Salmón alimentos que te ayudan a comer grasa yogur Un producto lácteo que contiene calcio y por tal razón ayuda a evitar la acumulación de grasas y también, que los probióticos reducen la grasa en el hígado. Está comprobado que la composición de la microbiota intestinal difiere entre las personas con peso normal y aquellas con sobrepeso u obesidad. Las últimas tienden a tener una microbiota intestinal menos diversa. Imágenes Google Yogurt Alimentos que te ayudan a quemar grasa El aguacate El aguacate tiene diferentes beneficios para la salud y hay estudios que demuestran que también lo es para el balanceo del peso. Es rico en fibra y ayuda a quemar calorías. Su combinación de ácidos grasos esenciales, grasas monoinsaturadas y antioxidantes, ayudan a lidiar con la inflamación y limpiar los vasos sanguíneos. Imágenes Google Aguacate Alimentos que te ayudan a quemar grasa A legumbres por su alto contenido en almidón y fibra, ayudan a nuestro sistema a quemar más energía para su descomposición. Su consumo aumenta la quema de calorías hasta en un 24% a lo largo del día, y ya con una dieta equilibrada favorece la pérdida de peso. Imágenes Google Legumbres Alimentos que te ayudan a bajar de peso Chiles Cuando comes un chile que te pica la boca Lo que está demostrado es que la capsaicina, el compuesto que nos produce estas sensaciones, puede impulsar al cuerpo a quemar de 50 a 100 calorías extra después de una comida picante. Es un gran remedio para combatir la obesidad. Imágenes Google Chile Café La cafeína ayuda a movilizar las fuerzas que queman la grasa almacenada. Imágenes Google Café té verde La cafeína se combina con una sustancia antioxidante procedente de las plantas llamada catequina, una mezcla explosiva que estimula el sistema nervioso y aumenta la quema de grasa. Imágenes Google Té verde Alimentos que bajan de peso No No